sí bueno bueno familia de comunidad motagüense se viene la previa del último partido que tendremos de semifinal en la cual pues creemos y confiamos en que este ciclón puede pasar a la gran final del fútbol hondureño en el cual pues motagua tiene que eliminar a la olimpia para poder sumarse y para poderse meter a la final como lo hemos estado hablando uno de estos dos equipos para mí va a ser el campeón el que el que pase no es que maratón es mal equipo o es que génesis mal equipo no lo que pasa que estos dos equipos si ustedes ven la mayoría de los partidos juegan a otro nivel a otro ritmo y se han estado viendo últimamente unos partidas son en los clásicos con muchos goles partidos muy abiertos en los cuales los equipos están arriesgando y es muy vistoso realmente ver partidos así vale la pena esperemos que éste tampoco nos defraude sino que sea un partidazo así como estuvo el 3-3 pero en esta vez aunque sea por la mínima tenemos que ganar y sobre todo pasar a la gran final en lo personal que espero de motagua yo espero un equipo valiente el olimpia en este momento sabe que motagua se le ha levantado los últimos tres últimos clásicos que hemos jugado motagua le ha hecho grandes partidos y por la mínima olimpia nos ha terminado quitando puntos por descuidos o por alguno que otro pues detalle que se define en el partido este gol que nos metieron el último para mí tiene culpa parte de la defensa pero también ruyer entonces todas esas cosas vienen sumando para que el equipo esté más compenetrado que tenga más confianza que sea un partido en el cual motagua salga avalentonado que salga con todo a tratar de ganar este partido somos locales así que la mayoría de aficionados van a ser del motagua así que hay que empujar al equipo este es nuestro torneo señores yo siento que éste debería ser nuestro torneo tenemos que ganar olimpia sabe que nos han dejado vivos y saben que ha sido un grave error habernos dejado vivos porque saben que motagua en estas instancias en semifinales o en finales se crece mucho y juega a otro ritmo ustedes pudieron ver la reacción que tuvo el equipo en el segundo tiempo después de ir perdiendo un 2 por 0 el equipo tuvo una reacción muy muy buena el equipo tuvo como dijo diego una rebeldía en la cual pues los jugadores jugaron a otro nivel a otro ritmo los cambios funcionaron fue un equipo mejor y bueno el primer tiempo sobre todo que vimos el partido anterior no funcionaron algunas cosas como sobre todo estuvo un poco flojo serrano no funcionó del todo el color el colocho martínez esa línea de tres atrás estuvo un poco complicada después montagua pues cambió un poco sacó a meléndez y sólo quedó con dos atrás y ya pasó a jason mejía como extremo por la derecha que aquí la incógnita será en motagua va a salir con dos en punta como la vez pasada pero va a ser el hermano de ausmendi el que va a salir o vas y va a ser jason tirado por la izquierda como extremo como da mejor como juega mejor por ahí y motagua va a arriesgar en realidad pues con rodrigo osmendi yo a mí no me queda duda motagua debería de salir así con rodrigo osmendi acompañando a rubilio castillo que hizo mejía por la izquierda y por la derecha debería de ser pues en este caso carlos argüeta lateral derecho kevin álvarez lateral izquierdo debería ser en ricky zapata y sobre todo en el centro del campo acompañado a mí a mí me gustaría en lo personal me gustaría ver a serrano con drup y gómez de hecho el partido cuando entró zapatilla mejía con drup y gómez hicieron una combinación en el gol de louis en el gol de kevin álvarez que es un jugador por la banda que le entregue el balón hace en una pared le manda el balón a drup y drup y la toca primera para hacer una pared perfecta para que mete el centro zapatilla y el balón quede picando y luis vega se la deja que bien álvarez para que pusiera el tres goles por dos ese fue un gola son realidad todos fueron buenos goles pero yo lo que siento que en realidad olimpia sabe de que motagua se le ha despertado motagua se ha despertado motagua juega diferente ya se ve que motagua le está tomando de alguna forma la idea más de juego al olimpia el olimpia ustedes saben cómo juega el olimpia es balón a las áreas balones al área pelotazos al área para que jerry benson y el mismo justin arboleda puedan agarrar algún balón en el área a eso juega el olimpia entonces motagua primero tiene que saber cubrir muy bien las bandas tiene que cubrir las bandas y sobre todo cubrir a los jugadores claves como orge álvarez como edwin rodríguez como el mismo michael chirinos que son jugadores peligrosos pero motagua tiene que cubrir bien las bandas y sobre todo saber marcar a lo que es arboleda y a jerry benson porque sabemos que eso lo aprovecha mucho lo limpia lo limpia es muy fuerte en el juego aéreo y si queremos eliminar este olimpia tenemos que mantener controlados a estos jugadores que no puedan ganar ningún balón en el área es muy difícil sí pero luís vega debería de agarrar marca de arboleda y el otro defensor que no sé quién va a ser si es el mismo meléndez tiene que tratar de mantener bien marcado al jerry benson yo creo que es más fácil tener más controlado a benson que arboleda porque arboleda con el cuerpo te lo pone y te manda a volar es un jugador muy robusto aparte de alto es fuerte es un jugador que si cuerpea no es fácil poderle sacar el balón entonces tienen que jugar a la anticipada tienen que anticipar el balón tienen que saber leer los balones que vienen al área motagua tiene que ser bien inteligente en defensa muy inteligente tiene que saber eso en el olimpia nos va a atacar mucho por bandas tiene que va a meter mucho centro y hay que tener mucho cuidado al igual con pinto que es muy desbordador al igual que edwin rodríguez el mismo michael chirinos como media punta jorge álvarez muy peligroso y hay que tener mucho cuidado sobre todo con los centros ya sea de araujo o del mango sánchez uno de los dos pero yo creo que va a salir con araujo de titular entonces hay que tener mucho cuidado con esos centros de araujo creo que la en la contención va a volver a salir con con julián martínez aunque parece aparece aparentemente creo que ya va a estar carlos pineda disponible y eso le da otra cosa al olimpia ley le ayuda a defender más le ayuda a sacar muy bien el balón entonces motagua tiene que estar muy pendiente de eso no sé si el camellito ya está disponible para que juegue de contención aunque tengo que decir lo que marcelo santos lo ha hecho muy bien de contención yo creo que hace muy buen trabajo lo que necesitamos ser contundentes a mí lo que me preocupa es que pasan los minutos pasan los minutos y motagua no genera le cuesta generar pero sobre todo fue en el primer tiempo el segundo tiempo ya motagua se vio bien para que motagua pueda generar fútbol tiene que llenarse de jugadores que toquen bien drup y gómez el panameño serrano no sé si el colocho podría estar y con un contención nada más tiene que salir motagua arriesgarlo todo no me gustaría ver doble contención la perrita castellano con el camellito la perrita con 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 cómo se llama con marcelo santos yo a mí me gustaría ver un contención nada más si motagua tiene buen juego en el centro del campo va a complicar a olimpia motagua tiene que jugar rápido tiene que ser un equipo agresivo en la marca y eso es lo que motagua tiene que demostrar agresividad en la marca a la hora de salir con el balón a la hora de atacar tenemos que tratar de mantener el jugador de olimpia siempre marcado pegada a la marca que sea marca incómoda los delanteros que no tengan la libertad para cabecear todas estas cosas se oyen fácil decirlo pero ya a ponerlas en el campo es otra cosa es complicado poderlo sobre todo mantener controlado a los delanteros a los dos torres que tiene la olimpia pero tenemos que controlar al jugador pase el jugador pase jorge álvarez edwin rodríguez como lo vengo diciendo el mismo pinto al mismo araujo son jugadores que ojo hay que tener mucho cuidado con eso y motagua tiene que aprovechar también eso yo creo que en el caso de luis vega que es un jugador que está acostumbrado ya se está acostumbrando a marcarle la olimpia los últimos dos clásicos les ha marcado se suma muy bien al ataque hay que aprovechar aprovechar eso a luis vega hay que aprovechar la estatura también de rodrigo ausmendi hay que aprovechar eso también el cabeceo que tiene también en este caso rubilo castillo que es muy bueno entonces motagua tiene sus armas motagua tiene armas para poder ganarle a la olimpia yo siento ojalá espero no equivocarme pero yo siento que vamos a dejar fuera la olimpia no sé algo me dice y si estoy equivocado pues bueno ojalá que lo hayamos intentado y sobre todo jugar con valentía yo no quiero ver un equipo de motagua que salga cagado a jugar que le tenga miedo no motagua tiene que salir con todo estamos en casa somos locales es nuestro momento yo siento que es el momento en el cual el ciclón tiene que ir a ganar este partido tiene que hacerlo con buen fútbol con valentía con balones rápidos tenemos que jugar a la sorpresa tenemos que sorprender al olimpia cuando olimpia se vio que motagua lo atacó le metió el primer gol se fue encima porque el segundo tiempo fue casi todo del motagua motagua se le fue encima el primer gol de osmendi el segundo gol que cayó olimpia se le miraba la verdad se miraba cagado olimpia se le miraba el miedo y motagua eso es lo que tiene que jugar y se encima a atacar a la olimpia nada más eso si motagua se va con todo a atacar olimpia obviamente teniendo jugadores que vigilan muy bien las contras las transiciones rápidas de olimpia tenemos que tener jugadores rápidos que retrocedan con marqueta que es un jugador muy bien para retroceder porque es rápido y bueno en fin yo creo que hay que tener mucho cuidado hay que cuidar también esos centros de olimpia como le digo hay que mantener los jugadores bien marcados y sobre todo un equipo que sepa a lo que juega poco a poco voy viendo mejor este motagua siento que los últimos partidos ha venido bien y bueno y por eso estuvo el susto de la olimpia que estuvimos a punto de ganar el partido así que este es el momento señores de poder ganar este partido así que yo tengo confianza tengo fe en este grupo espero que podamos hacer y que podamos clasificar a la final me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes creen que motagua va a pasar como siempre con respeto siempre yo aquí no ataco a nadie ni insultos ni a otro equipo siempre con respeto pero pido respeto también a los que ponen sus comentarios si no el más mínimo falta de respeto inmediatamente será bloqueado entonces nosotros no nos la calentamos así de sencillo así que bueno señores un fuerte abrazo a todos nos veremos en el post partido y esperemos poder celebrar la clasificación a la final un fuerte abrazo esto es comunidad motagüense adiós y y y y